Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No debo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adure ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Baby, tú estás duro y me gustes Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Que mandé volando al cielo Te pedí Tu llegada Tu llegada Me rendí En mi corazón En mi corazón En mi corazón tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Te sentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video